Hoy en Desde la Sombra, Andrew Jackson, uno de los peores presidentes en la historia de los Estados Unidos, es adorado hasta hoy por los populistas, tanto los republicanos como de los demócratas. La mayoría de la gente ve a Jackson como héroe de los Estados Unidos, sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Hay una erronía deliciosa en el colapso de la crisis económico-financiera del mundo actual. Se puede argumentar correctamente que la actual calamidad amenazante del planeta es en gran parte resultado de una dictadura bancaria global fuera de control. Hoy en Desde la Sombra sacaremos a relucir la verdadera historia del presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, uno de los mayores traidores de la historia de los Estados Unidos, y contaremos su lucha sin cuartel para estrangular la joven república en nombre de sus amos británicos. En un minuto estaremos con Michael Kirch, uno de los traidores más prestigiosos de los Estados Unidos, pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el presidente estadounidense, Andrew Jackson. Michael Jackson fue un cantante de música pop. Jackie Jackson fue un activista defensor de afroamericanos. Y Andrew Jackson hizo algo para los nativos americanos, algo con sus tierras. Andrew Jackson fue el presidente de Estados Unidos en los años 1800. Jesse Jackson, padre, se presentó como candidato a la presidencia en los años 80. Y Michael Jackson, por supuesto, fue un artista. No se me ocurre la respuesta ahora mismo. No tengo ni idea, ni idea. No tanto. Solo he oído algo de él o me acuerdo de algo de lo que hizo con los indígenas. Creó el Partido Demócrata. George Washington, Abraham Lincoln, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt. A lo mejor Jefferson o algo así. George Washington, Franklin Della Roosevelt, Abraham Lincoln y no estoy seguro del cuarto. Michael Jackson, bienvenido al programa. ¿Por qué es importante entender el primer y segundo banco de Estados Unidos para entender la crisis financiera actual? Cada vez que Estados Unidos se sumerge en una depresión o una recesión, cuando se arruina su economía, eso se registra por falta de entendimiento de los principios que postulan el trabajo del banco de Estados Unidos. Eso tuvo lugar en 1812, 1815. Todo el alboroto y devaluación de las divisas, el colapso del comercio, eso sucedió con la destrucción del segundo mayor banco de Estados Unidos en 1833, hasta la época de Lincoln en 1851, cuando se registró otro caso, y la desregulación, recolonización de Estados Unidos. Y eso pasó de nuevo cuando fue abolida la ley Glass-Steagall. El banco de Estados Unidos es la herramienta clave del Congreso para controlar de manera legislativa las divisas en los intereses de Estados Unidos. El segundo banco de Estados Unidos entre los años 1816 y 1836 creó el sistema crediticio para uno de los auges más considerables que Estados Unidos o quizás el mundo jamás haya visto. En las operaciones del segundo banco nacional, Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia económica y desafiando al imperialismo financiero británico. El banco nacional se dedicaba a la provisión del crédito para grandes programas de construcción de la nación, como construcción de canales, construcción de carreteras y el apoyo industrial. Este banco operaba en conjunto con los patriotas del sector industrial en todo el país para llevar a cabo la transformación económica de Estados Unidos. Así que fue el imperio británico, a través de Wall Street y sus voceros, quien orquestó el fervor político contra el segundo banco nacional. Y una de las herramientas clave de ese fervor no era otro que el presidente estadounidense Andrew Jackson. A diferencia de la historia oficial que nos explica los valores patrióticos de Jackson y su lucha supuesta revolucionaria contra el imperio británico, El verdadero Jackson fue un recordador de deudas sin escrúpulos, quien era indiferente a la estabilidad de la nación emergida de la revolución estadounidense. De hecho, la corona española confió a Jackson una plantación de esclavitud en Mississippi como premio por su papel en los intentos de imponer el control español en el occidente norteamericano. Estamos hablando de una persona al servicio del dinero con lealtades cambiantes. Un día siendo un servil sujeto de la corona española y el otro un incansable trabajador del imperio británico. ¿Hasta qué punto fueron diferentes la Reserva Federal y el primer banco de Estados Unidos bajo Hamilton y el segundo bajo Biddle? En cuanto a la Reserva Federal en 1907, la idea surgió porque JP Morgan dijo a todos sus amigos después de la crisis de 1907 que, bueno, la prevención de la caída no podía rescatar la bolsa de valores de nuevo. No podía comprar todos los títulos y evitar una crisis de nuevo. Y lo que realmente necesitamos es un banco de inversión gigante, JP Morgan. Una Reserva Federal es un banco de inversión. Solo presta y desvaloriza en Nueva York a todos estos bancos privados. La mayoría de las personas sostiene que Estados Unidos ya cuenta con un banco nacional, la Reserva Federal. Sin embargo, la Fed no es un banco nacional, sino un banco privado propiedad de las instituciones financieras privadas que prestan dinero al gobierno de Estados Unidos a interés. La Reserva Federal es tan federal como Federal Express o Federal Express. Fue creada para asegurar que nunca más habría un banco de Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que la Constitución de Estados Unidos no permite que una entidad privada imprime dinero en nombre del gobierno? Solo le está permitido imprimir dinero al gobierno de Estados Unidos bajo la Constitución del país. Sin embargo, desde la fundación de la Fed en el año 1913, la ley de Estados Unidos ha sido ignorada una y otra vez. Hay 12 bancos originales de la Reserva Federal. Son sociedades anónimas con acciones en poder de los bancos comerciales que son miembros del sistema. Las decisiones que afectan el bienestar económico y financiero de todo el mundo se hacen en reuniones secretas. Repito, la Reserva Federal es una corporación privada que presta dinero al gobierno del país con intereses. En otras palabras, por cada dólar que la Fed imprime, el gobierno de Estados Unidos se ve obligado por ley a pedirlo prestado a un cierto interés de la Reserva Federal de propiedad privada. En pocas palabras, se trata de un cártel y su estructura organizativa está especialmente estructurada para servir a ese fin. Michael, ¿cuál es la relación entre el Hamilton Bank de Estados Unidos y el sistema de crédito público, como lo llamó Hamilton en el año 1790? El sistema de crédito público consistía en asegurar el valor de la deuda de Estados Unidos durante la guerra revolucionaria, de tal manera que podría ser un gran fondo para el desarrollo interno. Hamilton registró que el beneficio privado de los bancos es completamente secundario. La cuestión era tal que nos aseguramos de que podríamos aumentar la provisión de medios de intercambio de industrias, explotaciones agrícolas, el desarrollo de una moneda interna del país, pues lo que teníamos era una enorme deuda que Hamilton dijo que era el precio de la libertad. Sin embargo, los británicos no se dieron por vencidos. Tras el Tratado de París de 1815, que puso fin a las guerras napoleónicas, la ciudad de Londres estableció un dominio global en asuntos monetarios y financieros a escala no visto en los anales de la historia. La imposición del patrón oro británico en 1821, la ascendencia post-1815 de la Casa Rothschild como banqueros del mundo y la creación del comercio del opio británico como el mayor negocio del mundo, en conjunto establecieron un dominio imperial financiero británico que duró todo el siglo, con la única excepción de la presidencia de Estados Unidos de Abraham Lincoln. Enormes cantidades de dinero británico fluyeron hacia Estados Unidos y ese dinero se utilizó para crear dos nuevos nidos de traidores como socios para Wall Street, los traficantes de drogas de Boston y los especuladores de Chicago. ¿Y quién es usted, señor? John Hancock, el dueño del barco. ¿No es usted John Hancock, el contrabandista? Esta invasión financiera británico explotó en la década de 1820 con las operaciones de Bering's Bank y después incrementó de nuevo en la década de 1830 cuando los Rothschilds abrieron sus oficinas en Nueva York, Filadelfia y Baltimore. Michael, ¿cómo se asoció el desastre financiero del año 1837 a la destrucción del sistema de crédito de Estados Unidos? En 1833 hubo una serie de acusaciones inconstitucionales de usurpación del poder legislativo y judicial y la eliminación de depósitos del segundo banco nacional y esto dio lugar a una serie de ataques contra el sistema de créditos, no contra un sistema bancario en sí, sino contra el sistema de créditos que el sistema bancario había facilitado. El banco fue el que creó el crédito para todos los agricultores, los fabricantes. Todo esto terminó cuando Jackson y Van Buren sacaron la orden especie circular que requería el pago de la compra de tierras públicas en oro o plata y que se iban a distribuir todos los ingresos del país. Los ingresos del gobierno que habían estado disponibles anteriormente para el público a través de préstamos en cualquier momento hasta la apropiación por los bancos de Estados Unidos, todo el sistema se derrumbó. El Banco de Inglaterra aprovechó su oportunidad retirando precipitadamente el crédito de los Estados Unidos y paralizando el Medio Oeste en particular. La catastrófica caída resultante de la economía norteamericana comenzó poco después de que Van Buren triunfara en la presidencia en 1837. El desempleo y el hambre se apoderaron de las ciudades. Estados Unidos ahora había vuelto a un estatus semicolonial. El algodón suponía dos tercios de todas las exportaciones de Estados Unidos en el año 1840. Enriqueció a los corredores de bolsa de Wall Street, se intercambió en Inglaterra por bienes manufacturados de mano de obra barata y le consiguió a Londres el control del crédito y los mercados de Estados Unidos. El trabajo esclavo adverso a los modos científicos de la agricultura destruyó el sueño sureño y empujó los intereses de las plantaciones para tratar de ocupar el oeste de Estados Unidos, México, el Caribe y América Central. Se aseguró así la guerra civil. Ahora bien, se ha preguntado alguna vez de dónde viene el nombre de Wall Street. Wall Street no es estadounidense, ni siquiera una institución llamada capitalista. Era la piedra angular del atrato de esclavos hasta bien entrado en el siglo XIX. En la década de 1630, el imperio holandés se había hecho cargo de todas las fortalezas de esclavos españoles y portugueses en el oeste de África, estableciendo el monopolio de la importación de esclavos en el hemisferio occidental. La compañía holandesa de las Indias Occidentales trajo los primeros esclavos africanos a la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, en 1626. En cuanto al propio nombre, en 1644, el gobernador de Nueva Ámsterdam, Peter Steuvenson, por temor a un posible ataque inglés desde el norte, decidió construir una empalizada, una pared, en lo que entonces era el límite norte de la colonia, que va desde el río Hudson hasta el río este. Se llamó Wall Street y fue construida por esclavos importados de África por la compañía holandesa de las Indias Occidentales. Sería más apropiado llamarlo esclavos street en lugar de Wall Street. ¿Cómo los Rothschilds se hicieron cargo de las finanzas de Estados Unidos después de la crisis 1837? August Belmont, el banquero Rothschild, llegó a Estados Unidos aparentemente para representar los intereses de los bancos Rothschild, pero él tomó de Van Buren el relevo de la antorcha para liderar el partido demócrata. August Belmont creó una agencia en Wall Street para supervisar los intereses estadounidenses de los Rothschilds, ingleses y austríacos, comprando intereses y propiedades drásticamente devoladas por la depresión Jackson Van Buren. Al mismo tiempo, los Rothschilds trataron de detener la moneda soberana del dólar, abarrotaron los pagos de intereses sobre el dólar, lo hicieron en oro para que el valor del dólar estadounidense pudiera fluctuar entre su especulación y el oro. Trataron por todos los medios de detener el desarrollo de la administración de Lincoln y luego los Rothschilds lograron incrementar enormemente la deuda de Estados Unidos, forzando el mecanismo de devolución, lo que hizo imposible el desarrollo del sur, disminuir la circulación de dólares y básicamente se convirtieron en los distribuidores de la deuda de Estados Unidos. En Inglaterra, después de la caída especulativa masiva y el oro, entonces dirigido a intereses especulativos. Hay otro vínculo interesante entre la familia Rothschild de intereses financieros británicos y la subversión de Estados Unidos. Esto se hizo a través de la Benay Breath, una organización supuestamente criada para luchar contra el antisemitismo. La Benay Breath fue fundada oficialmente en octubre de 1843 como parte del esfuerzo de los Rothschild y monarquía británica para establecer lo que hoy se conoce como un movimiento sionista. Fundadores de la Benay Breath, la Orden de los Hijos de la Alianza en Estados Unidos eran miembros de la jerarquía financiera de los círculos de Rothschild británicos. Más tarde, fueron responsables de la creación y de la financiación de Ku Klux Klan. Es decir, el verdadero propósito de la Benay Breath fue proporcionar la base adecuada para financiar la subversión de Estados Unidos y el uso de Estados Unidos como una base para el despliegue de estas redes a nivel internacional para proteger los intereses de la familia Rothschild. Los Rothschild no fueron los únicos agentes del imperio encargados de destruir la joven república estadounidense. En el siglo XIX, el subordinado más poderoso de la reina Victoria era Henry Temple, el tercer vizconde de Palmerston, Lord Palmerston. Entre 1830 y el final de la guerra civil estadounidense, él era jefe de los espías británicos y largo tiempo jefe de la oficina de relaciones exteriores. Palmerston formó un auténtico zoo de agentes de todo índole y en particular una gran variedad de anarquistas radicales y comunistas, Mazzini, Bakuni y Karl Marx entre ellos. La especialidad de esta entidad fue el empleo de la técnica que más tarde llegó a ser conocida como balkanización, la descomposición en fracciones de la nación o el imperio opositor. China, India y la gran parte de África fueron subjugadas de esta manera. Pero el precio pagado resultó ser Estados Unidos, la colonia perdida, la joya de la corona cuya reconquista fue la principal preocupación en la política de los británicos a partir de 1783 en adelante. La guerra civil fue el último intento del uso de la fuerza para alcanzar la meta. El dólar no siempre se llamó dólar. Antes, las divisas revolucionarias se llamaban continentales. Michael, ¿cuándo pasó el dólar a ser la divisa oficial y cómo fue elegido el nombre? El nombre fue seleccionado por Hamilton y Jefferson consintió que el dólar fuera lo que es. Formalmente, era el continental y el dólar fue elegido en vez de la palabra libra porque dólar lo usaba más activamente en economía. Cuando Hamilton en su propuesta dijo, vamos a fijar al dólar a cierta cantidad de oro, tendremos un dólar oro, revela lo fraudulenta que era la propuesta. Lo que él describió es algo como el dinero de la cuenta que fue la determinación más importante para el valor. El oro en realidad nunca fue la determinación del valor, fue simplemente un tipo de pago, un modelo que permitía a la gente ajustar las cuentas. El asunto de cuentas de dinero fue clave y lo entendieron Hamilton y otros en aquel periodo. Porque la palabra dólar se refería a las transacciones de compra y venta. La gente no dice, voy a comprarme algo con 100 dólares de monedas de oro, simplemente se dice 100 dólares. Y los instrumentos de intercambio dependían de la capacidad del sistema del dólar de determinar las transacciones. Igual que en otros países, hay otras maneras desarrolladas por las costumbres. Entonces, el dólar fue sustituido del continental, una divisa gubernamental que pareció por un decreto. Y como no había una nación unida por el continental, esta fue solamente la divisa del Congreso. Michael, ¿qué se puede hacer? El primer paso para reanimar al Banco Nacional de Estados Unidos es la introducción de la regulación de las divisas de Estados Unidos mediante la ley de Glass-Steagall, separar los bancos de inversiones de los bancos comerciales, impedir a los bancos comerciales, guardar los valores de bajo nivel e impedir a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos apoyarlos, no dejarles invertir más que una cantidad pequeña limitada de valores. En realidad, necesitamos un sistema, un capital masivo de los bancos comerciales, con lo cual tendríamos un abono de la parte de la deuda nacional de Estados Unidos. Tendríamos además a gente que quiere desarrollar nuevas industrias en Estados Unidos. Por eso, deberíamos unirlos mediante el préstamo de este gran banco con un capital bastante grande para asegurar los proyectos de industria e infraestructura, un capital determinado por el Congreso que estaría en servicio. Las industrias del país serían las que ahora están determinadas por las divisas de nuevos bancos comerciales que rebajarían los valores entre las industrias reales. Y eso sería el beneficio de los bancos comerciales. Todos tendrían sus ganancias. No deberían necesariamente declararse en quiebra por completo lo que ocurriría en caso contrario. Tendríamos un plan según el cual los bancos comerciales podrían ser capitalizados por nuevas industrias y producciones. Michael, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Daniel. La verdad se esconde en el nivel más alto de los procesos. La auténtica independencia radica no en la opinión popular, sino en las capacidades creativas de la mente humana. La solución no radica en la eliminación de sólidos bancos nacionales a favor de la libre competencia como los populistas claman, sino en el establecimiento de nuevas instituciones bancarias soberanas a la creación de crédito para un resurgimiento industrial. Sin el control soberano del sistema de créditos y el apego al uso de este control soberano para incrementar los poderes humanos sobre la naturaleza. No solo Estados Unidos, sino además otros estados son un blanco fácil para los financieros del imperio británico. Ahora bien, la agonía del imperio amenaza con arrastrarnos a todos al abismo al menos que no nos sacudamos su yugo y de nuevo volvamos al principio del sistema de bancos nacionales. Un sistema de bancos nacionales significa progreso. El monetarismo del imperio equivale a muerte. ¿Qué elegimos nosotros? Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de humo y espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. de humo y de humo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.